¡Hey! ¿Qué onda, bros? Roblox Juego del Año 10 de 10 Bienvenidos a este canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy ¿Se han puesto a pensar cómo se vería Walter White versión anime? Walter Kun Estamos en Jailbreak porque voy a hacer una dinámica con suscriptores Serán 14 policías versus 6 criminales Y bueno, la mayoría con skins de Breaking Bad Ya dije Roblox 10 de 10 Juego del Año Y bueno, para que mi equipo gane, tendremos que robar por lo menos 5 lugares Y para que los policías se lleven un premio Tendrán que conseguir que los 5 estemos en la cárcel al mismo tiempo Así que nada, empecemos Es solo un meme, no me funden, por favor Vamos, pero ¿Ya está lista? Vamos, ¿dónde estás? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí Casino, casino, rápido, casino, rápido Ya, espera, espera No hay nadie, acuérdate, viene, viene, viene Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ya tengo el código, 4753 42753 ¿Cuál? No, son de 4 Cuál es el código Yo te lo digo para que te lo aprendieras Ay, pero habla del resto, ¿dónde es el resto? 4753 4753, ya No sé, ¿hay polis? ¿hay polis? Eh, no, no Estoy dentro de la persona, no puedo verlo Ya está, ya está, ya está Hay polis, hay polis, hay polis Ah, me tomaron de la vía Ya estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Hay un chingo Ah, yo vi, wey Intenta no activar esta, pégate a la pared cuando pegamos Toma Espera, te piero, te piero Vamos, vamos, vamos Dale, dale, no hemos activado, no hemos activado, no hemos activado Perfecto, perfecto, perfecto Bae, salgan ustedes, salgan ustedes del este Del casino para no levantar sospechas Porque si van en helicóptero en el casino Obviamente van a pensar que estamos robando algo ¿Ya tienes todo? Sí, ya tengo todo, ya tengo todo Ya... Dale, dale, dale Ale, dale, dale, dale Ei, Tim, 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 saca, saca Sacada, saca, saca Ay, sí, 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 gente, sí, gente Ya lo vi Uy, no, qué gran hijo Pero no tienes armas Una, buena, 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 buena Ale Dale, dale, dale Ay, dale, dale Mata el campo Llevo, llevo, llevo. No puedo. Ya, ya agarre. Ya, agarre, agarre. No puedo, agarre. Ya lo robas en a otro. Puesto que te capture en el último caso. Me van a cambiar la entrada. Ya esta, esta, esta. ¡Oh, bajo uno, bajo uno! Nos vamos a volver. Ya robaste? ¡Sí! ¡Vaamos! ¡No, se fue el Naboti! ¡Pero si no falta uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Escapa, escapa, 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 escapa! ¡Team, team, team, team! ¡Escapa, escapa, 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 escapa! ¡Aguerra la moto! ¡Aguerra la moto! ¡No sé, no sé! ¡Mano, mano, mano! ¡Tienes que escapar! ¡No, no, no! ¡No, me tosqueron! ¡Ay, no! ¡No, me tosqueron! Estoy en el carrito chiquito y me está siguiendo un carrito grande ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Llego, Gil, llego, 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 llego ¡No, no están campeando en la presión! ¡Sí, yo! ¡No! Necesito ayuda, estoy yo fuera del... ¿Te volvieron a capturar, Fenix? Sí Ya, dale, mira, voy a tratar de traejardearle y escapar porque, en plan... ¡Chao, causa! ¡Ah! ¡Me acabo de ver uno, me acabo de ver uno, me acabo de ver uno! No, Winner, ya llevo a carriernos, ya, Winner, ya llevo a carriernos Oye, ¿y dónde estás? ¡Wi, oye! ¡Wi, Winner, te da que se mataran dos policías en solito! ¡Ja, ja, ja! Nah, Winner es muy traejo ¿Y sabes qué? Voy a robar la joyería, va, ¿ah? Muy arriesgado, bueno ¡Ya fue! ¡Ya! Ya, eh, roben otras cosas, ya, ya ahí los paso hace un rato, va, porque me van a cambiar como 15 Bro, hay dos policías ahorita afuera, hermano Hay dos policías afuera Estoy afuera de joyería, o sea estoy en joyería Digo, estoy en joyería pero estoy Matándolos en las puertas Es que no tengo Es que no tengo a winner para que te pueda ayudar Ya fui, ya fui, me voy, me voy Perri, perri, perri Me spawné abajo, me spawné abajo Ya ahorita, ahorita ya, robé la joyería mano Robé la joyería, espérate, espérate Ya entré en la base criminal Ah, robé, robé, robé la joyería Tú sales a la izquierda y yo voy a pasar manejando De carro, o sea tú tienes que bajar rápido Y te subes Ya, 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 a la película, a la torreta, a la torreta En el aire, ya, ya Por donde estará estatua, ¿no? No, 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 no ¿Al otro lado? Sí, 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 sí Capo libre, capo libre, capo libre Matamula Arranca, 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 arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Mano, nos van a capturar, hermano Ven para acá, compadre Ya, entre, 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 entre No puede, no puede, no puede, no puede Ya, perfecto, perfecto Dale Ahí está, casino, casino completo Casino 3 de 3, ¿no? Ya está Nos bajamos a ese poli, ¿no? Mano, ya estamos Nos bajamos a ese poli, ¿no? Hay que bajar a ese poli para que nos deje de seguir Ya, pero hay que llevarlo a un lugar donde... No, ya estoy acá No, 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 vamos Mat, 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 mat Arranca, arranca, arranca Sube, sube, sube Más Más Sube, sube Arranca, arranca, arranca Uy, no, sigue, no, sigue, no, sigue Dale, dale Entra, entra, entra nada más Entra nada más Voy al piso de arriba, ya, voy al piso de arriba Ya escucho poli, es mat Ya fue, mano Ya, ¿sabes qué podemos hacer? Irnos a esconder por los edificios Dale, dale, dale O sea, ¿has visto ese murito que se puede saltar cuando sales de la joyería? Ah, sí, por la izquierda, por donde está una grúa, ¿no? Sí, 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 por ahí te ir, por ahí te ir No te quedes trabado cerca de los videos Nah Ahí no puedes ir Espérate No, sí ¡No, me morí! Ya, voy al carrete, voy al carrete, voy al carrete Mata, apúrate, mata, apúrate, ma Sí, 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 no te va a botar, no te va a botar Tranquilo, 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 tranquilo Dale, 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 te espero en la grúa, te espero en la grúa Eh, no, no, espérate, acá los balacemos Acá los balacemos Muerto, 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 muertísimo, 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 muertísimo Dale, dale Ahí está, voy Lo robaste ya, perfecto, perfecto, perfecto Joyería completa, dale Pero cuando, cuando lo ingresé Ya, si viene un poli, aquí, este, los agarramos Ya, abrió Se buguea Abrí la planta ¿Qué, qué, 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 qué? Tim, Tim, ven, 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 abrí la planta, abrí la planta, abrí la planta Espérate, espérate, no lo abres No lo abres, no lo abres No lo abres, todo bien Ya, mamá Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Tim, time, time, al toque Que ya vino poli Que ya vino poli Yeah Eh, gotics, kernel, ustedes se quedan en carrera, ¿ya? Eh, yo con timbre vamos a... Sube, sube, sube Va, salgamos al mismo tiempo Ya, espera, 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 te he visto, te he visto Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Tú? Yo todavía no te veo, todavía no. Avisa, avisa. Están cambiando, están cambiando, están cambiando, están cambiando afuera. ¡Ya! ¡Ya, vamos! Dale, dale Dale, dale, dale Vamos, fútbol, no muerdas, no muerdas, no muerdas El Trun está... ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Escapé con Trun! ¡Dale, dale! ¡No! Dale, dale, creo que los capturaron, ¿no? Capturaron a kernel y a gotics y los acaban de capturar Uy, vamos, puedo llegar a 300 con esto, po A la mierda, vamos Eh, team, 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 carréame afuera, carréame afuera, carréame afuera, carréame afuera, carréame afuera ¡Mola! Dale, corre, no puedo entrar, no puedo entrar No, pero está abierto, o sea... ¡Dale, no puedo entrar, no puedo entrar! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡Púrate que se gasta! Vamos, sigo, sigo Dale, llegas, 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 llegas Entonces necesitamos a Phoenix Phoenix Agarra, no sé, algo, pero te vemos en algún lugar Ya, nosotros avisamos, pero ya tengo un carro seguro Si no, Matt, si no, sígueme Agáchate, agáchate, agáchate Ocultate detrás de algo y agáchate No me mire con esa cara, señor güey Estoy escuchando algo ¡Visame! No, no, no No Tim, 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 dime Oye, 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 oye Lo maté, lo maté, lo maté ¡Sácame de acá! ¡Ya! ¡Ya! ¿Te liberé, no? No, no sé, no, no sé ¿Pero sigues acá? ¡No sé! ¿Por qué sigues acá, mano? ¡Se fugió! ¡Dale, man! Buenazo, 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 buenazo Digo, activamos banco y nos vamos corriendo al museo, ¿ya? ¡Dale! ¡Voy a abrirlo, Tim! ¡Voy a abrirlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! Eh, da chance de ir por la Tron Por la Tron ¡Magos! Me viene siguiendo la policía ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde estás? Eh, estoy por entregar, estoy por entregar ¡Ah! ¡Noooo! Me capturaron, me capturaron Me capturó ¿Qué rato estaba? ¿Sabes dónde estaba campeando? En el, en el ELI Ay, si hubiera agarrado la Tron Hubiera escapado normalazo Pero estaba en el, en el ELI ¡Ay, qué asco! ¡Llora, pues! Tren listo, tren listo, tren listo Si lo robó, si lo robó Gotix Listo, ya Eh, ah, ya, entonces si lo robó Gotix Creo que ya está, entonces Pero te pierdo Sí, porque Winner lo robó uno Yo robé una Y... A ver, entonces Ya iremos Joyería Joyería, tren, tumba Casino Cuatro Y... Planta Que robamos dos, no Casino completo GG Buena Dale Estuvo más difícil Que finales ganan Ya, ya está, ya Ya está, ya, a ver A ver, Gustavo No, me voy a botar Eh, ya, ya está, ya Ya, ya está, ya Se cayó, se cayó Ah, ya, ya, ya Y esto ha sido todo, gente Si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse y activar esa hermosa campanita para que no se pierdan ninguno de los futuros videos Si quieres participar en estos eventos te recomiendo unirte al Discord Quién sabe si en algún momento se me ocurre grabar con suscriptores y los invito Ojo, esto, esto no, no lo hago seguido, así que no, no entres al servidor y exijas jugar conmigo, no, no Dejen en los comentarios si les gustaría una parte 2 de este video En fin, esto ha sido todo, yo soy Mados y los veo en la siguiente Ya, llévate ese Eli, entonces, llévate ese Eli, desaparécelo, desaparécelo, Eli, desaparécelo, Eli Lo siento, mano, estoy hasta periodismo